Isabel Maquina Linterna You know me, flow caro para ti, soy yo big Young Fresh, Presidente, en Malabu rulo como un Presidente Es mi isla papi, son mi gente, click clack, si nos mientes YC o Breezy, yo we bought it, mostoles, caracolas, yo we got it Estamos enfermos manegra, ya no se puede, somos mutantes son falla, a ver quien puede Siempre ready hermano, mucho billete, Panamera, en Valencia, mujeres, pepich, muchas clases En el club se iba botellas grandes, no hables sin conocer de lo que somos Real Gs, humildes pero lo somos, tengo a mis negros, combates parecen lobos, tengo a mis enemys que quieren, fele, yo this girl Hala, hala, you know I gotta shit, hala, 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 these niggas wanna do that, hala, 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 big bang shit, hala, 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 you know we gotta Mi barrio está caliente homie, dice hala, hala, par de raches con el culo grande que me sirven de antibalas Estoy subiendo haters con caras largas, y yo despreocupado, solo buscando pasta Soy tu chico mami, díselo, YC, siempre lindo con las Nikes, tu estas entrando a esa chica y llevas jota hype Y yo estoy tranquilo, diciendo Esteba en serio, no estés nervioso, trabaja en silencio Quisiste bajar mucho Moet, y tu tarjeta está sin crédito Tiene mucho mérito, que a ninguno invito y que le joda en España, yo me voy pa' Puerto Rico, dice Fuck España, vacaciones en Guinea, si bajo tengo par de mamis preparándome la cena Igual es el problema, que esos raperos son aperitivos, ya no los trato ni como comida Chavales en el corner, buscándose la vida, esos que si le llaman, rápidos en visita La cosa no es tan bonita cuando te toca a ti, y ella siempre me contesta cuando suena el bling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!